¡Hola! Soy el pastor Enrique Reyes de Spring Crest Baptist Church, aquí en Houston, Texas. Y en el último segmento hablamos de la seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús, o sea, esa salvación perpetua que nunca perdemos. Y hacer el énfasis de que es para siempre y que es por fe en Cristo Jesús. Si ya llegamos y hicimos todos estos puntos y en una presentación tuvimos la oportunidad de aclarar todos estos, enseñarles y predicarles Cristo Jesús, entonces lo próximo es guiarlos en una oración para aceptar a Cristo Jesús. Ahora, a mí me gusta, yo tengo dos métodos que uso para guiar a alguien. Número uno, y siempre es muy importante hacer un repaso, como yo estoy haciendo un repaso de todos los videos, así también es la presentación, hacer un repaso de cada uno de los puntos que estamos hablando. Entonces, ya que acabo de explicar todo y uso los últimos versículos, antes de ir a Romanos 10, versículos 9 y 10, o además guiarlos en una oración, hago un repaso. Y yo siempre además empiezo con las preguntas. Ya para este tiempo, si uno llegó a esta sección de la presentación, la mayoría de las veces ya estamos más allá de lo que nosotros pensamos. Ya estamos casi al final de la carrera. Entonces, yo empiezo y les digo, ok, ya llegamos a este punto, realmente lo próximo es además aceptar a Cristo. O sea, tener esa fe, creer en Cristo, poner nuestra fe en Cristo Jesús, en Él. Entonces, lo que quiero hacer además es hacer un repase y aclarar que estamos en la misma página. Entonces, estamos de acuerdo de que todos somos pecadores. Y por lo regular empiezan a decir que sí. Estamos de acuerdo de que estamos separados o destituidos de la gloria de Dios. Y lo que estoy buscando es una afirmación, o sea, un sí de que es cierto. Y que por eso, y por lo regular hago esa pregunta, entonces, ¿qué es lo que merecemos por estar separados? Y ellos van a contestar al infierno. Y si no, en este momento les voy a ayudar o los regreso a un versículo que hablemos del infierno, ¿verdad? Entonces, ¿hay algo que tú y yo podemos hacer para tener la salvación o llegar al cielo? Y para este punto esperamos de que ya entiendan de que no. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer para llegar al cielo? Bueno, aceptar, y para ese entonces la pregunta, o van a, a veces siguen un poco confusos o atados a su manera de ser, porque la religión o la creencia que tenían es un poco difícil de cambiar. Entonces, ¿ahí es donde podemos aclarar de que es fe en Jesucristo y sin obras? O te van a dar la respuesta, ¿verdad? Van a decir, no, es que hay que creer en Jesucristo, porque para ese entonces ya cubrimos versículos que hablaron de eso, de que es creer en Cristo Jesús, que es lo que debemos de hacer para aceptar, creer en Cristo Jesús y seremos salvos nosotros y nuestra casa. Todo esto es importante, ya que aclaramos que somos pecadores, que merecemos el infierno, que es Dios, Jesucristo vino en la carne, que Él nació de una virgen, que estuvo en el infierno, que fue resucitado y que Él es la salvación. Entonces, lo próximo es nada más confesarlo, ¿verdad? Ahora, si ellos están, entienden eso y hasta te están contestando antes de que tú les preguntes, yo los guío en una oración. Ahora, ¿por qué guío? Guío porque mucha gente no tiene la práctica de orar, número uno. Y número dos, a lo mejor están incómodos en hacer una oración porque no es algo que hacen frecuentemente. Entonces, ahí es donde yo les digo, sabes que te voy a guiar en una oración, pero la oración no salva sino las palabras. Es como decir, lo que tú crees en tu corazón es realmente lo que te llega a la salvación. No la oración en sí, sino que tú crees en ese momento todo lo que hemos platicado. Entonces, si ellos están muy conmovidos, si tú sabes, o sea, tú puedes ver por las respuestas y como los guiastas que están en esta posición, yo ahí inmediatamente brinco a la oración. Y la oración es algo simple. Les digo, además repitan conmigo, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, yo sé que soy un pecador, sé que merezco el infierno y sé que no hay nada que yo puedo hacer para entrar al cielo. Por favor, sálvame. Creo y acepto a tu Hijo Jesucristo. Pongo toda mi fe en Él y mi confianza. Gracias por salvarme y por darme vida eterna. Amén. Eso es, por lo regular, ahí es donde yo puedo parar. Ahora, si ellos necesitan un poco más de aclaración o todavía los ves un poco temeroso, entonces uso los versículos en Romanos 10, versículos 9 y 10 y digo, ¿sabes qué? ¿Cómo es que uno ora a Dios? Digo, habla con Dios o platica con Dios. Y ellos van a decir, hablar, digo, orar. Entonces, si ellos dicen, no, cuando yo hablo con Dios es con oración, entonces les digo, ok. Aquí en la Biblia nos dice en Romanos 10, versículo 9, que si confesar es con tu boca, que es otra palabra para confesar, es hablar, orar con Dios, ¿verdad? Al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y ahí hago el énfasis. Es todo lo que nosotros cubrimos, ¿verdad? Creer en tu corazón que Dios, y tú me confesaste que, tú crees que Dios levantó a Cristo de los muertos. Entonces, ¿qué dice? Serás salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Y luego, después de eso, entonces regresamos, y es donde los guía otra vez a una oración semejante a la que hice hace unos segundos. Y es cuando ya, en ese momento, han aceptado a Cristo para toda la eternidad. Espero que con ese punto les ayude a cerrar la presentación y entender el principio al final. En el próximo segmento, vamos a hacer un, ¿qué es el seguimiento? ¿Qué es lo que debemos de hacer próximamente? Y cómo seguir mejorando nuestra presentación día en día para poder ser más eficientes y eficaces en la presentación de la salvación y ganar almas. Gracias. 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 Gracias.